Con el objetivo de impulsar la movilidad internacional y el intercambio de conocimiento, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto de Tecnología de Talag de Dublín, República de Irlanda, firmaron un convenio general de cooperación y otro específico. Estos convenios permitirán el desarrollo de actividades de docencia, investigación, difusión y preservación de la cultura mediante el intercambio de profesores investigadores, alumnos de licenciatura y posgrado de las áreas de ciencias de la computación y ciencias sociales y humanidades de ambas instituciones, así como con proyectos de educación continua, simposios, cátedras, cursos, talleres e intercambio de publicaciones. A partir de la convocatoria de los trimestres de invierno-primavera 2018, el Instituto Tecnológico de Talag estará incluido en la oferta de universidades de movilidad de la UAM. Durante la ceremonia de firma de convenios, efectuada en la Rectoría General de la Casa Abierta al Tiempo, los doctores Eduardo Peñalosa Castro, Rector General de la UAM, y Thomas Stone, presidente del Instituto de Tecnología de Talag, se congratularon por el buen inicio de una relación institucional. Y nos vemos en el futuro, 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 a recibir nuevos colegas de la UAM, a Dublín, a ITTALA, y el rector, de nuevo, la invitación, está ahí, formalmente, ahora, para visitar Irlanda, Dublín y a ITTALA en particular. Este es un lugar importante para nosotros, para todos, y este es un lugar muy bueno, y espero ver una colaboración importante entre ambos instituciones. Y vamos a empezar con esto. Es una conversación muy importante, y podemos empezar a seguir esos líneos de interés, y algunos otros que van a estar sucediendo en el curso del futuro próximo.